entonces a ustedes les han dicho que van a estar ustedes en la unidad 6 que es facilitación virtual perfecto entonces todo lo que viene a continuación es estricta si responsabilidad de mí así que yo me hago cargo de todo lo que voy a decir a continuación lo que yo vengo a contarles a ustedes es lo que yo vengo trabajando lo que yo vengo haciendo así que esto es una propuesta que estaría muy muy gustoso de que ustedes la puedan enriquecer perfecto entonces les voy a contar aquellos elementos que yo en este momento desde mi función como docente universitario y como consultor empresarial estoy implementando en esta realidad que estamos viviendo perfecto muy bien entonces claro lo primero que ustedes se preguntarán es qué es facilitación o cómo yo entiendo la facilitación entonces para ello pues yo les voy a explicar de la manera en la que yo entiendo a mí me fascina hacer las cosas simples porque entiendo que eso a la gente le permite realizar su propio proceso de aprendizaje entonces qué es la facilitación la facilitación es mire yo tengo aquí lo que la gente sabe cuando hablo que sabe me estoy refiriendo no sólo a la parte de conocimiento sino lo que la gente es capaz de hacer verdad sí y del otro lado en donde ustedes están observando está lo que la gente debe hacer entonces esto aplica tanto al mundo educativo como en este caso al mundo empresarial donde yo me muevo qué significa eso es decir yo tengo un perfil si es que hablo desde el punto de vista empresarial de un colaborador y quiero llevarle hacia este perfil es decir a que él adquiere estas nuevas habilidades que él adquiere estas nuevas competencias utilizando el término muy de organización sí entonces está entre lo que él sabe lo que él es capaz de hacer y lo que debe saber si me voy al mundo educativo está en este caso cómo llegan nuestros estudiantes a nuestra asignatura sí y cómo ellos tienen que salir luego de haber cursado ese proceso verdad entonces aplica a ambos lados como tal pero hay un elemento básico en el mundo empresarial o en la educación estamos tratando con personas estamos tratando con seres humanos entonces la facilitación no es más que tender puentes sí así como usted lo como usted lo escucha es tender puentes es decir usted tiene aquí el estudiante ideal quién es el estudiante ideal aquel estudiante que presenta todas las tareas que viene todos los días a clase el estudiante que siempre responde el que está atento el que está haciendo los ejercicios que en este caso el miguel está promoviendo verdad tiene ese estudiante también tiene ese estudiante que es intermitente verdad aquel que un día va emocionado contento hay otro día que no va hay otro día que no participa en clase hay otro día que está apático hay otro día que está respondón hay otro día que no sabemos qué le pasa pero está allí y tenemos después del otro estudiante que es todo una incógnita verdad nadie sabe cómo lo hace pero lo hace y ahí es cuando los profesores nos llevamos esas grandes sorpresas cuando ese estudiante que en nuestra cabeza estaba que podía perder en este caso el ciclo sí lo logra aprobar entonces la facilitación no es más que tender esos puentes es decir en este caso el profesor en este caso el facilitador se pone en esa calidad de ingeniero para qué para poder construir esos puentes y esto es una cuestión de arte sí es una cuestión de arte porque porque el camino de cada estudiante es diferente entonces por lo tanto yo debo tener esa sensibilidad del artista para poder captar esa emocionalidad y trasladarla a un proceso de aprendizaje pero también es ciencia pero yo no me meto en la ciencia porque seguro la mayoría que están aquí presentes pueden conocer mucho más de pedagogía de didáctica que yo mismo entonces yo me estoy enfocando a esta parte a esta parte de captar en este caso la emocionalidad del proceso sí muy bien claro entonces ahora me dirán Miguel y yo cómo traslado esto de la facilitación es lo que nos tocaba vivir estaba yo emocionado contento haciendo mis clases en vivo estando con los chicos compartiendo con ellos sabiendo cómo ellos se sienten qué es lo que sucede qué es lo que pasa en sus vidas y también doy mis clases entonces eso cómo pasa o sea se puede trasladar ese mismo principio de tender puentes puedo tener esa misma sensibilidad con las personas a través del canal virtual entonces lo primero es que usted debe ponerse en el rol de aprendiz es decir debemos despojarnos de ese ego y ahí soy muy directo que tenemos generalmente los profesores y ponernos en una situación en donde estamos o tenemos mucho por aprender entonces ese es el primer gran paso probablemente el más importante sí ponernos en ese rol de aprendices tenemos que afinar la mirada durante estos dos días y las seis charlas perdón las cinco charlas que me han precedido a mí todos nuestros compañeros y compañeras han estado buscando que ustedes afinen esa mirada es decir que comiencen a observar aquellas cosas que antes no las veíamos o si las veíamos que hoy las veamos con otros ojos por lo tanto eso nos lleva a desaprender es el momento crucial para que nosotros en este caso los profesores dejemos de lado aquello que hacíamos y era efectivo y comencemos a hacer cosas nuevas que nos va a permitir ser mucho más efectivos y obviamente eso significa desarrollar nuevas habilidades seguro ustedes las están haciendo insisto dos o tres compañeros han compartido con ustedes muchas herramientas tecnológicas a esas herramientas tecnológicas hay que desmenuzarlas hay que utilizarlas hay que trabajarlas y eso significa que usted está desarrollando nuevas habilidades muchos de nosotros vamos a terminar siendo ingenieros informáticos sin haber cruzado esa facultad la facultad de ingeniería pero es porque estamos desarrollando esas nuevas habilidades pero aquí hay un elemento fundamental que es luego que yo he hecho todo este proceso es momento de crear y compartir y aprender ¿qué significa esto? este curso no debe quedarse solo aquí de aquí tiene que salir un colectivo de aquí tiene que salir un grupo de profesores en donde se sientan y tomen todo esto que les hemos podido aportar nosotros y toda su experiencia y creen pero no se queden con eso tienen que compartir es el momento en donde tenemos que compartir porque esa es la única forma de aprender entonces puedo trasladar la facilitación hacia el mundo virtual completamente pero para eso es importante que yo me ponga en esa nueva perspectiva en esa nueva mirada entonces yo les invito que observemos con la curiosidad del niño creemos con la energía del adolescente actuemos con la sabiduría del adulto con la sapiencia perdón del adulto y guiemos con la sabiduría del adulto del 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 abuelito ¿no? a eso a eso me estoy queriendo referir ¿no? tomado esta analogía entonces mantengámonos atentos como un niño que está descubriendo el mundo tengamos toda esa energía del adolescente que quiere cambiar el mundo actuemos con la sapiencia del adulto es decir de esa persona que ya ha caminado en la vida y comprende cómo funciona y demás y guiemos con la sabiduría de nuestros abuelitos como tal entonces es posible hacer facilitación en entornos virtuales si yo les vengo a compartir aquí el cómo porque ustedes me estarán diciendo bueno este señor está hablando estos temas y demás enséñeme cómo cómo yo puedo llevar esto a mi práctica es decir cómo yo mañana puedo hacer una clase bajo esta perspectiva cómo yo puedo desarrollar en este momento un curso bajo esta perspectiva que tengo el fin de semana entonces yo les voy a compartir un modelo que se llama PAR y el modelo PAR tiene tres elementos fundamentales ¿sí? problemas acciones y resultados ¿verdad? y en este caso yo he colocado la letra A en acciones ¿por qué? desde mi análisis la mayoría de nosotros los que pretendemos hacer educación los que pretendemos hacer formación generalmente nos centramos en las acciones ¿y qué significan esas acciones? las acciones significan estar enfocado a realizar el diseño de la clase por ejemplo a colocar materiales a buscar herramientas a implementar todos estos elementos que me han dicho los compañeros amigos de la corporación PENSE ¿sí? a instrumentalizar el sílabo hablando en términos mucho más académicos ¿verdad? pero mi pregunta es y hay en su rol de docentes fundamentalmente ¿cuántas veces nos hemos preguntado ¿sí? ¿cuáles son los problemas que tienen nuestros chicos? si bien podemos hacer una encuesta de entrada algunos profesores hacemos una evaluación de entrada para saber cómo están nuestros estudiantes y para de ahí yo poder avanzar hago una evaluación diagnóstica asumo que ya Jesús les comentó en la mañana pero la pregunta es ¿realmente estamos conociendo cuáles son los problemas que tienen nuestros jóvenes en relación a su formación profesional y en relación a nuestra asignatura? porque difícilmente si nosotros no conocemos esos problemas ¿cómo vamos a obtener los resultados? nosotros ponemos en un sílabo famoso logro de aprendizaje y decimos que nuestros estudiantes deben ser capaces una vez cursada esa asignatura de hacer esto la pregunta es ¿realmente eso es lo que quieren ellos en primera instancia? y segundo ¿eso es realmente lo que ellos necesitan? para saber ¿cómo están nosotros en este día y para entonces mi propuesta es dale la vuelta al par y cuando digo que dale la vuelta al par es que claro que necesitamos un sílabo porque ya me podrá decir bueno y vaya y dígale esto al director de mi carrera pues al decano al vice-rector académico claro que necesitamos un sílabo claro que necesitamos organizar nuestras clases claro que necesitamos un modelo educativo en ningún momento estoy diciendo que nosotros debemos prescindir de ellos pero lo que sí podemos hacer nosotros y lo que está en nuestras manos con la famosa libertad de crátedra y que está dentro de nuestra aula es eso el manejo de ellos entonces a esos elementos yo le tengo que sumar aquellos que son mucho más representativos ¿qué significa eso? que tengo que entender y comprender qué es lo que realmente el estudiante espera qué es lo que realmente el estudiante quiere qué es lo que realmente el estudiante necesita porque sólo allí cuando yo trabaje sobre esos problemas ¿verdad? sí voy a poder generar resultados diferentes entonces mi principal enfoque en este momento es que evolucionemos de ese elemento que a veces nos apegamos tanto docentes y particularmente los docentes universitarios a instrumentalizar las herramientas ¿sí? y enfocarnos en la persona a varios les he escuchado tanto ponentes como participantes hablar de que el eje de la educación el centro de la educación son los estudiantes la pregunta es ¿cuántas veces instrumentalizamos eso? entonces es momento de conversar es momento de indagar es momento de utilizar las herramientas tecnológicas para conocer con profundidad cuáles son los problemas que realmente les agobian a nuestros chicos cuáles son las inquietudes que ellos tienen cuáles son las necesidades que ellos tienen a partir de ahí yo poder instrumentalizar mi sílabo y poder generar resultados distintos resultados diferentes ¿sí? entonces les dejo ahí comparto con ustedes a par ¿verdad? entonces ¿qué les quiero decir con esto? basta de información hay que transformar y ustedes serán testigos de esto si hablamos de información los chicos a nosotros decimos acá en Cuenca nos dan tres vueltas ¿qué significa eso? que si usted se pone en una búsqueda de información con un chico el chico seguro le toma 10 o 15 segundos menos que a usted encontrar una información entonces la información está a disposición de ellos probablemente más rápido que para nosotros alguien me dirá sí Miguel pero nosotros les aportamos el conocimiento claro a través de la experiencia correcto que es el manejo adecuado de la información pero realmente lo que la gente busca ahora es transformar es decir la gente busca ir hacia un siguiente nivel en su vida y ahí nosotros los docentes jugamos un papel preponderante bien entonces usted me dirá Miguel bueno entonces ¿qué necesito yo para para ser un facilitador virtual? ¿qué es lo que yo necesito para poder ir hasta hacia este paso? bueno yo he tratado ahí de tomar algunos elementos y los he organizado en función de mi experiencia como decía desde la educación universitaria y desde mi experiencia como consultor entonces yo les planteo a ustedes aquí algunos elementos en torno a esto entonces desde el punto yo he utilizado el principio de las competencias para poder organizar este perfil entendiendo con el saber el saber hacer sin el saber y el saber ser ¿verdad? entonces utilizar esas competencias técnicas y esas competencias actitudinales yo le he sumado un elemento que son estas competencias potenciales es decir que le permite a usted ir hacia esa posibilidad de mostrar cosas nuevas de mostrar cosas diferentes ustedes tienen un listado allí no me voy a gastar explicando cada una de ellas ¿verdad? porque de hecho muchas de ellas ustedes las conocen pero por ejemplo desde el punto de vista de las funcionales si yo voy a trabajar con adultos es importante entender cómo aprende el adulto qué condiciones de aprendizaje tiene el adulto incluso nuestros estudiantes universitarios que están en primer ciclo son estudiantes que están en la primera edad adulta y por lo tanto tienen unas condiciones unas características si yo trabajo en bachillerato si yo trabajo en educación básica tengo que conocer no solo desde el punto de vista biológico sino psicológico social qué es lo que les atañe a todos esos chicos entonces a eso me refiero con potencial andragógico es decir conocer cómo es que funciona el cerebro del adulto y particularmente en este caso para el aprendizaje los otros son elementos que insisto muchos de ustedes tienen bastante bien desarrollados el tema es estar empoderado es decir para ser un facilitador virtual yo debo sentir el deseo por hacerlo así o sea debo estar convencido que esto es posible y debo estar convencido que lo puedo hacer o sea tengo que empoderarme de este nuevo entorno en el cual nosotros nos estamos viviendo entonces ahí tienen algunos elementos más hay que desarrollar la capacidad de comunicación eso es fundamental no solo como docentes sino como seres humanos pero mucho más como docentes si vamos a la parte actitudinal hay que confiar en nosotros alguien me dirá pero ¿cómo me va a decir eso Miguel si yo soy una persona que tengo 80 años dando clase? sí pero hoy es un entorno distinto es un entorno diferente y probablemente eso le genera ansiedad angustia y preocupación no es el único le digo nos pasa a todos ¿verdad? que si Zoom se cae que si la presentación no está como yo quería que si el audio no sale ese tipo de situaciones nos pasa a todos entonces hay que ganar esa confianza en nosotros para poder manejarnos en estos entornos hay que trabajar en el impacto en la influencia cuando estoy en el salón de clase listo pues llamo la atención del estudiante menciono su apellido o le digo cualquier elemento ¿y qué pasa cuando estoy acá detrás de las pantallas? ¿lo puedo hacer? porque caso contrario mi estudiante me dice profe se me fue la conexión profe mi cámara no funciona y demás entonces yo tengo que generar esa emocionalidad para que el estudiante me quiera ver para que el estudiante me quiera escuchar trabajo en equipo algo de negociación es fundamental inteligencia emocional también muy importante ¿no? y ahí tengo en las potenciales iniciativa creatividad innovación y demás me voy a ir a la siguiente diapositiva porque quiero hacer centro en aquellas que yo considero muy importantes ¿sí? destrezas tecnológicas y manejo de tecnologías de la información y la comunicación listo este curso ha tenido de los seis módulos cinco que han hablado sobre eso ¿para qué voy yo a ahondar? no tengo nada que hacer allí pero hay una competencia en la que sí quiero hacer mucho énfasis y que tiene que ver y es nueva que se llama la empatía virtual es decir no todas las personas por más conexiones tecnológicas que tengamos estamos en la capacidad de ser empáticos con quienes interactuamos a través del hilo virtual entonces es una capacidad que tenemos que desarrollar tenemos que entenderla para poderla desarrollar ¿sí? tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro como tal hoy ustedes porque están en un curso probablemente están con sus mejores galas ¿pero qué pasa con nuestro estudiante que está recibiendo seis horas de clase los cinco días a la semana? probablemente que no se siente pues está motivado para vestirse con sus mejores galas ¿verdad? ¿y qué pasa cuando yo veo a un estudiante que tiene cierta actitud que me llama mi atención en torno a eso? ¿tengo la capacidad de ponerme en los pies de él? ¿sí? ¿tengo la capacidad de poder captar lo que le está pasando a ese estudiante y demás o simplemente me rijo a cumplir con mi sílabo y listo? ¿sí? entonces hay que desarrollar esta capacidad ¿no? es una competencia que se está manejando ahora que la están poniendo ahí sobre la mesa que es la famosa empatía virtual creatividad e innovación estimados amigos tienen que salir de su zona de confort es imposible pensar que lo que hacía antes va a funcionar ahora ¿sí? porque es una realidad distinta a una realidad diferente entonces yo tengo que salir de esa zona de confort tengo que ir hacia zona de aprendizaje que tengo pánico que tengo miedo sí a todos nos pasa a todos nos pasa que tenemos pánico que tenemos miedo pero es la única forma de aprender como tal ¿sí? la siguiente dice perspectiva P y T ¿qué significa eso? que nunca debo de perder de vista a la persona y después la tarea eso significa eso significa que primero están mis alumnos después del SILA primero están mis alumnos después del plan de clase y demás ¿sí? y por último el aprendizaje de T que significa aprendizaje de diseño ¿cuántos de nosotros hemos invitado a diseñar nuestras clases a nuestros estudiantes? ¿es posible? claro que es posible yo le invito es una experiencia riquísima diseñar clases con los chicos ¿sí? entonces le invito a desarrollar estas competencias como tal entonces sí es posible ser un facilitador virtual y ahí está la forma en la que podemos llegar en este caso a través del enfoque ¿sí? en este momento quiero contarles una historia ¿sí? y esta historia va de la siguiente forma era un niño era un abuelo y era un burrito ellos tenían que llegar a un destino obviamente ese destino estaba bastante largo respecto al lugar de donde ellos salían entonces comenzaron la travesía cuando comenzaron la travesía el abuelo tomó al niño y lo colocó obviamente en el lomo del burro y comenzaron a caminar cuando llegaron a un primer pueblo y en ese primer pueblo la gente le señaló y le dijo ¿cómo puede ser posible que ese niño estando tan vital estando en la flor de la vida ¿sí? vaya en el lomo del burro cuando tiene a su abuelo que ya tiene varios años y que debería en este caso ir en el lomo del burro el abuelo acogió lo que en este caso la gente decía y el siguiente trayecto del camino lo hizo él en el lomo del burro el niño iba a pie y en este caso el burro sobre su lomo llevaba un gran pez cuando llegaron a un siguiente pueblo la gente dijo ¿cómo puede ser posible que este señor haga caminar a ese niño? el niño está joven todavía capaz la capacidad de sus piernas no les da para cubrir ese 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 camino así que realmente el adulto es el que debería estar caminando y el niño debería ir en el lomo del burrito una vez más acogieron lo que dijeron las personas ¿sí? y en este caso dijeron bueno pues vamos a colocarnos los dos en el lomo del burro subió el abuelo subió el niño e hicieron el siguiente trayecto cuando llegaron a ese tercer pueblo la gente se horrorizó porque decían ¿cómo pueden maltratar a ese animal estando dos personas sobre el lomo del burro? tranquilamente puede ir uno de ellos caminando o se pueden turnar como tal entonces lo que les quiero decir con este relato es que la gente siempre va a hablar la gente siempre va a observar así que mi invitación es a que ustedes se atrevan a hacer cosas se atrevan a hacer cosas distintas se atrevan a hacer cosas diferentes que los colegas nos van a llamar la atención sí que los colegas van a hablar de nosotros sí que el director de carrera me va a llamar la atención sí pero hay que atreverse porque quien no se atreve no va a ir a esa zona nueva de aprendizaje entonces mi invitación es a que ustedes se atrevan acá están las herramientas ¿verdad? y les voy a dar más adelante otras herramientas es momento de instrumentalizar que si me equivoco ¿qué pasa Miguel? listo aprendió pero si usted no lo hace por el temor de equivocarse le está quitando una oportunidad se está quitando una oportunidad de usted y se está quitando una oportunidad de darles en este caso a sus estudiantes una experiencia distinta una experiencia diferente ¿sí? entonces sigo avanzando sale y me dirá Miguel bueno entonces ¿cómo diseño yo esto? usted me dice que yo me atrevo perfecto entonces enséñeme a cómo yo me puedo atrever listo entonces les planteo un modelo ¿sí? que les va a permitir a ustedes diseñar sus sesiones de aprendizaje a través de entornos virtuales y es el modelo UP y el modelo UP dice que esto tiene que ser útil tiene que ser práctico y tiene que ser emocionante es decir esta información que yo les estoy presentando es producto de la investigación de cientos de cursos ¿sí? esta investigación y este modelo es del profesor Miguel Ángel Romero de la Escuela de Formación de Formadores Europea entonces luego de él haber analizado una gran cantidad de sus cursos ¿sí? él llegó a determinar que esto es lo que la gente espera la gente espera que el curso sea útil que la clase sea útil que la clase sea práctica y que la clase sea emocionante entonces ¿qué significa que sea útil? que yo lo pueda implementar es decir que lo que está haciendo en este caso el Miguel yo lo pueda llevar ya mañana a mi clase tarde en la clase que no tenga que leer que no tenga que trabajar demasiado para poderla implementar entonces eso es que sea útil ¿no? que sea práctica ¿sí? que sea práctica ¿qué significa eso? que el participante lo haga ¿verdad? no que el profesor lo haga sino que el participante lo haga que él vivencie que él que él sienta que es parte fundamental del proceso pero no desde la palabra sino desde el hacer y la tercera que lo sienta es decir que despierte su emoción que esté a flor de piel una expresión muy popular acá en mi país que esté a flor de piel como entonces yo es el participante es el asistente es el estudiante solo así le doy sentido a esa frase de que el estudiante está en el centro del proceso de aprendizaje cuando yo logro que una sesión sea útil práctica y emocionante como tal bien pero también debo entender que tiene momentos una sesión a través de los entornos virtuales ¿sí? en este caso hay tres momentos en los cuales usted se mueve dentro de esa de esa sesión ¿no? dentro de esa sesión entonces es primero esa zona de divergencia ¿qué significa esa zona de divergencia? bueno sí yo he escuchado a ver facilitación no he escuchado nada me suenan estas ideas que participa este señor no me suena tanto las ideas que participa este señor estoy investigando estoy googleando y demás entonces hay esa zona de divergencia en donde nosotros estamos recopilando y viendo esas ideas que ustedes tienen en torno a esto ¿no? y esas ideas ustedes las tienen escritas ojo ¿no? por si acaso luego viene una zona de esfuerzo y de transpiración entonces ya en minutos yo les voy a hacer que ustedes se esfuercen y transpiren como tal ¿verdad? y obviamente después viene una zona de convergencia en este caso por el tiempo corto que tengo yo he sumado esas dos esas dos esas dos zonas para poder cumplir con el proceso ¿no? entonces es interesante entender cómo es que funciona en este caso la facilitación virtual ¿sí? entonces usted tiene primero esas zonas ahora ¿qué significa cada una de esas zonas? ¿verdad? entonces en esas zonas nosotros tenemos espacios de movimiento y dirección yo tengo que hacer que la gente mueva y le tengo que direccionar su trabajo obviamente yo tengo un propósito como facilitador en esta en esta en esta sesión ¿no? ¿sí? en esta sesión y obviamente ahora va a venir la zona de esfuerzo y transpiración ¿sí? junto a la zona de convergencia que es donde se da realmente la co-creación y el aprendizaje y eso le tiene que movilizar usted a la acción ¿sí? entonces estos elementos yo tengo que juntar ¿sí? más que juntar debo tener presente al momento de diseñar mis actividades de aprendizaje sale y me dirá Miguel pero a más del plan de clase a más del sílabo que yo ya tengo encima tengo que hacer otro diseño más pues en primera instancia déjeme decir lo que sí pero cuando usted ya toma el pulso de esto cuando usted ya se ha empoderado de la metodología usted esto ya lo puede hacer de forma ¿sí? mecánica es decir toma los elementos del sílabo toma los elementos de su plan de clase y los va organizando en función de este modelo que usted tiene acá entonces y eso se logra con la repetición y eso se logra con la práctica permanente como tal o sea de tal forma que no es trabajo adicional créame que va a ser un trabajo menor porque cuando usted implementa a través de estos elementos las clases fluyen de mejor manera ¿sí? yo le puedo garantizar entonces vamos con lo ofrecido entonces yo le voy a pedir a usted que saque su tarjeta recuerda que todos teníamos nuestra tarjeta ¿verdad? entonces ahora le voy a pedir que saque su tarjeta ¿sí? entonces ahora que usted ya tiene su tarjeta recuerde que tenía aquí usted ¿no? todos esos elementos que usted soñaba cuando iba por primera vez hacia clase emocionado y demás ¿verdad? todo aquello que pensaba sobre sus maestros ¿sí? todo aquello que ha marcado su vida de sus maestros entonces ahora vamos a la siguiente parte la siguiente parte es que eso yo lo cierro ¿sí? yo lo cierro y ahora me coloco yo aquí en mi rol en este caso de profesor de maestro mire yo le he intentado colocar aquí a este caballero un gorrito ¿no? en este caso un billete hagamos cuenta que nos estamos graduando todos una vez más de maestros ¿verdad? entonces yo le voy a invitar que a partir de lo que yo he podido compartir con usted a partir de lo que usted ha podido escuchar a partir de lo que usted ha podido pensar y llevar a su mente ¿verdad? usted me coloque aquí si al menos tres acciones que va a hacer a partir de ahora como docente en su función de facilitador virtual recuerde que le pido acciones cuando le hablo de acciones deben estar en verbos y en infinitivo porque le tienen que llevar al movimiento entonces le pido que al menos tres acciones usted coloque dentro de este espacio perfecto entonces para eso nos vamos a dar un minuto y luego les voy a pedir a los compañeros de Pencer que me den apertura para que algunos compañeros se vengan hacia Zoom y puedan compartir esta primera parte por favor si son tan amables entonces les dejo ahí un minuto y medio para hacer eso y luego les damos el paso para que vengan varios de ustedes al menos dos o tres para que puedan compartir con nosotros gracias recuerden ¿qué es lo que yo voy a hacer a partir de ahora como docente en mi rol de facilitador virtual obviamente para llevar a ese siguiente nivel a mis clases tres acciones muy concretas muy específicas gracias 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 Gracias. Bien, 30 segundos finales. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Mire, usted tiene su tarjeta de esta manera. Le voy a dar vuelta a mi tarjeta. No la abro, la doy vuelta. Y de este lado les tengo a mis estudiantes. ¿Verdad? Y usted va a colocar aquí, ¿sí? Cómo usted les ve a los estudiantes luego de haber implementado estas acciones. Recuerde que usted aquí planteó tres acciones, concretas, específicas. ¿Verdad? Y ahora doy vuelta yo y me encuentro con mis estudiantes. Entonces, aquí voy a verificar, yo voy a colocar, perdón, ¿cómo yo quiero verles a mis estudiantes? ¿Sí? ¿Qué expresión están mostrando luego de que yo implemente estas acciones de docente en mi rol de facilitador virtual? ¿Sí? ¿Cómo les veo? ¿Sí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? Coloque todo, todo lo que usted desee que pase con sus estudiantes. No se limite. ¿Sí? Si tiene que llenar esta hoja, pues llénela. Esta parte de la hoja, llénela. Por favor. Eso es importante. ¿Sí? Entonces, coloque. Si quiere hacer gráficos, haga gráficos. Si quiere hacer tipo emoticons, haga tipo emoticons. No hay problema. Vamos. ¿Cómo usted les ve a sus estudiantes? Perfecto. Un minuto y medio más y abrimos, por favor, el zoom para que al menos dos o tres compañeros compartan con nosotros estos dos elementos. Gracias. Gracias. Listo. Si abrimos la, les pasamos el link a los compañeros para que se vengan acá a zoom. Y si es que alguien ya lo tiene, puede compartir mientras el resto va finalizando su trabajo. Por favor. Listo, estamos. ¿Quién se anima? Le veo a Víctor Romero. ¿Se anima, Víctor? ¿Se anima, Víctor? ¿Se anima, Víctor? ¿Se anima, Víctor? Sí, Víctor Romero. Perfecto. Cuéntenos, ¿qué acciones usted va a implementar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué acciones va a implementar usted? Y luego nos cuenta cómo les ve a sus estudiantes luego de implementar esas acciones. Principalmente tres, ¿no? Motivarlos. Ok. Animarlos. Y ayudarlos. Muy bien. ¿Y cómo les ve usted? Haga ese ejercicio de trasladarse a esa situación. Usted ya les motivó, usted ya los animó. ¿Cómo les ve a sus estudiantes ahora? Trabajando. Ya. Creando. Preguntando. Criticando. Interactuando. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Muy amable. Me encantaría escuchar a una maestra. ¿Quién se anima? Veo a Cecilia. Perfecto, Cecilia. Le escuchamos. Gracias. Hola. ¿Qué acciones va a implementar usted a partir de ahora? He puesto hacer pausas activas. Perfecto. Preguntar el estado de ánimo de mis alumnas al inicio de la sesión a través de un formulario. Perfecto. Y hacer más interacción. Perfecto. ¿Y cómo les ve a ellas luego que implemente usted esas tres acciones? ¿Cómo les ve? Cuéntenos, cuéntenos. Haciendo like. Ah, ok. Se fue por el lenguaje de los chicos. Muy bien, ¿no? Me están poniendo muchos vistos. Y con el like arriba. Perfecto. ¿Alguien más de los compañeros que quisiera participar, por favor? Bien, al profe Galantini le vemos en pantalla. Le escuchamos, profe. A ver, bueno, en primer lugar, como profesor, planificar. Perfecto. Innovar, sobre todo. Perfecto. Para no aburrir, ¿no? Y, este, como no sé, un verbo para trabajar personalmente, ¿no? Ok. Y a mis estudiantes interesados. ¿Cómo los ve? A mis estudiantes los verían interesados, los quisiera ver interesados, que sean interesados más allá del curso, ¿no? Felices, agradecidos, y sobre todo, bueno, yo había dibujado, ¿no? Dice, la carita feliz, ¿no? Una carita feliz. Carita feliz, ¿no? Muy amable, profe Galantini. Muchas gracias. Una compañera más, por favor, para hacer esta parte. Una dama, si son tan amables. Profe, ¿yo puedo? Claro. Claro. Bienvenida, buenas tardes. Ya. A ver un rato. ¿Qué acciones? ¿Cuáles son las acciones que usted va a implementar? Ahora sí. ¿Qué tal? Este, bueno, primero las acciones es, este, primero presentar en la presentación, hacer presentación de casos, ¿no? O poner encuestas, o poner alguna otra herramienta tecnológica para que interactuar, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un tema y lanzo una pregunta con dos o tres alternativas que las puedan responder en ese mismo momento para saber, uno, que estén conectados o no en el proceso, ¿no? La otra sería, este, generar, este, generar lo que vendría a ser una auto-evaluación, no solamente una evaluación que ellos mismos se auto-evalúen de qué han aprendido o no en el proceso, sino que también evalúen o nos dan el feedback al facilitador o al maestro, ¿no? Y la otra, y la otra alternativa es, este, también trabajando en grupos pequeños, ¿no? En Zoom tendrá la opción de poder trabajar grupos de cuatro, de cinco, cuando son tus grupos mucho más grandes, ¿no? Para que pueda haber esa, ese trabajo en grupo, ¿no? Porque a veces cuando es solamente expositiva, no se puede ver el avance, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo les ve a sus estudiantes? ¿Cómo les ve a sus estudiantes? ¿Qué anima? ¿Qué anima? ¿Qué anima? ¿Qué anima? ¿Qué anima? Gracias. ¡Hola, Inés! Siga, por favor. Tuvimos ahí un pequeño... Ok, ya. Yo los veo alegres, agradecidos, y con ganas de emplear todo lo que han aprendido, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Estefanía. Muy amable. Salud. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Veo a alguien que está levantando la mano ahí. Lucila, ¿puede ser? Muchos vistos y con el like arriba. Perfecto. ¿Alguien más de los compañeros que quisiera participar, por favor? Buenos días. Buenos días, Lucila. Bueno. Me parece excelente felicitarlo. Sí, al profe Galán Tiri, le vemos. Escuchamos, profe. Profesor Miguel. A ver, bueno, en primer lugar... Sí, le estoy escuchando. Estamos teniendo ahí un pequeño temita técnico que es desde la Martins, pero le estoy escuchando ahora sí, por favor, a usted. A ver si es que me ayudan desde la corporación, por favor, con ese delay que estamos teniendo. Ahora sí, Lucila, por favor. ¿Yo? ¿Lucila? Sí, Lucila, por favor, le escucho. Lucila. No, usted creo que es el BC, porque si no se escucha, profesor, por favor, a la profesora que baje la conexión a YouTube y el audio. Ah, ok, ok, perfecto. Lucila, está con el micrófono apagado, por favor. ¿Ya? Y un favor adicional, si le puede ponerle en mute a su transmisión en YouTube. Póngale en mute a su transmisión en YouTube. A su transmisión en YouTube. Perfecto. Ahora sí le escuchamos. Yo? Lucila? Profesor, planificar pensando siempre. Póngale el mood a su tradición en YouTube, por favor. Sí, en donde esté en YouTube, póngale el mood. Gracias. A ver, crear espacios de interacción. Bueno, primero las opciones. Ok, son cosas del mundo virtual, verdad? Y esas son cosas con las que tenemos que sobrevivir. Tranquilo. Hagamos una cosa, Lucila, por favor. Yo voy con mi siguiente diapositiva y cuando regresemos y le doy la palabra a usted, sí, pero tenga cuidado de ponerle el mood a su transmisión en YouTube porque ahí siempre hay un delay, no? En Zoom vamos más rápido que en YouTube. Entonces le ponen mood y con eso no tenemos problema. Perfecto. Les agradezco mucho a los compañeros que han participado. Son muy valiosos sus criterios, no? Voy con mi última diapositiva y esto tiene que ver con esta situación acá. Miren ahí esa niña emocionada levantando la mano pese a que no tiene compañeros al lado, pese a que no tiene a su profesor en vivo. Entonces, cómo lograr que todos esos niños, de esas niñas, de esos jóvenes levanten la mano? Y levantar la mano no significa que solo respondan preguntas, sino que interactúen con las herramientas tecnológicas que ustedes han visto durante estos días. Entonces, algunos elementos a tomar en cuenta. Allí que yo quiero compartir con ustedes, no? Estimados docentes, formación sin emoción es simple información. Entonces, esto es un, este es uno de los elementos que en este caso ha marcado más mi vida. Es decir, yo alguna vez hice un análisis de todos aquellos que fueron mis profesores, mis maestros, profesores en el sistema educativo tradicional. Y maestros a personas que yo considero así, que no han estado necesariamente dentro del sistema educativo tradicional, pero que han marcado mi vida. Y el hilo conductor de todos ellos es que tocaban mi emoción. Es decir, es decir, que esta persona, en otras palabras, primero despertaba toda esa euforia emocional para después sí ir a la parte racional. Entonces, si nosotros nos enfocamos solo en llenarles de contenido a nuestros chicos, de pasarles muchos papers, muchas revistas científicas y muchos libros, eso está mal, Miguel. No, está bien, porque estamos en un entorno académico, estamos en un entorno universitario y el conocimiento tiene que pasar por el método científico. Pero para que eso sea efectivo, yo tengo que tocar la emoción de mis estudiantes, definitivamente, ¿sí? Yo a veces digo en mis clases, por ejemplo, si un estudiante no ha desayunado y tengo clase a las 7 de la mañana, pues va a ser muy difícil que yo logre un proceso de aprendizaje efectivo en una persona que tiene su estómago vacío. Yo siempre les digo a mis estudiantes, no hay razón que enchen estómago vacío, como tal, ¿sí? Entonces, hay que tocar la emoción de nuestros chicos y hay formas y formas como tal. Y ahí es el trabajo de nosotros de encontrar esas formas. La siguiente que quiero compartir con ustedes, que no es mía, es de un tal Einstein. El aprendizaje es de experiencia, todo lo demás es de información. Entonces, mi invitación es a que ustedes no diseñen planes de clase, diseñen experiencias de aprendizaje y hagan que cada una de sus clases sea esa película para ganar un premio por producción, por filmación, por fotografía y obviamente por los resultados que se obtienen. Hagamos que la gente vive experiencia. Una vez que el estudiante ha vivido una experiencia, se ha enganchado con el tema, yo le aseguro que el estudiante es capaz de devorarse no solo un libro, varios, pero al revés no funciona. Pedirle que primero se devore el libro para después mostrarle la magia, no funciona. Entonces, diseñen experiencias, ¿sí? Diseñen experiencias de aprendizaje. Y la siguiente, la emoción es la puerta de entrada a la razón. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo primero debo tocar el corazón de mis estudiantes. Corazón entre comillas, ¿no? Porque todos sabemos que las emociones no están en el corazón, sino están en la base de nuestro cerebro, como tal. Pero hay que tocar la emoción de mi estudiante. Hay que golpear la emoción. Si yo no le emociono, imposible que yo pueda colocar en esa mente ideas, ¿sí? Entonces, hay que tocar primero la emoción. Y esto está en un fundamento básico. Nosotros somos seres emocionales y después racionales. Muchas veces en la educación nos obsesionamos por ir contra ese principio, porque supuestamente estamos en el mundo de la razón. No. Por más desarrollo académico que tengamos, nosotros seguimos siendo seres racionales, seres emocionales, perdón. Entonces, hay que tocar la emoción para que la entrada pueda llegar. Y por último, quiero compartir una frase de un educador. Yo lo tomo como educador, no como religioso. Tiene un modelo educativo fantástico. Les invito a que lean, insisto, no desde la perspectiva de la religión, sino desde el modelo educativo. Se llama el sistema preventivo. Puede que acá tengamos profesores que vengan de esa línea. Es don Bosco, el fundador de los Salesianos. Y él decía que la educación es cuestión del corazón. TAM constrained. SONY OTTO. TAM��ạn. TAM. Gracias por ver el video